Merece la pena Castlevania, Nocturno. Netflix continúa con la icónica saga de Kahnami en una serie entretenida. Si hay algo por lo que Netflix está apostando fuerte últimamente es por la animación. Entre estas producciones, las adaptaciones de videojuegos se están convirtiendo en algo muy habitual y no hay más que echarle un vistazo a lo que nos espera en el futuro con cosas como Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft, Devil May Cry, Onimusa o Captain LaserAug, basado en Far Cry 3, Blood Dragon, para darnos cuenta de que esta tendencia se va a mantener durante un buen tiempo. Probablemente, uno de los ejemplos más ilustres de este tipo de productos lo tengamos en la serie de Castlevania, la cual consiguió extenderse a lo largo de cuatro temporadas y se convirtió en un éxito de crítica y público por el tratamiento tan interesante que hizo de la legendaria saga de videojuegos de Kahnami. Buenos personajes, una animación que a pesar de empezar algo floja fue mejorando considerablemente con cada tanda de episodios, un guíaán atractivo y bien construido repleto de guiños y referencias al material original y unas secuencias de acción brillantes fueron sus principales cartas de presentación. Sí, no fue perfecta y adolecía de problemas de ritmo, pero supo contentar tanto a quienes llevan toda la vida empuñando el Vampire Killer y pegándole latigazos a Drácula como a aquellos que nunca habían tenido contacto con la licencia. Ahora, Netflix vuelve a la carga con Castlevania, Nocturno, una nueva serie cuya primera temporada ya está disponible para todos los suscriptores y que llega rodeada de grandes expectativas. Y no solo por lo mucho que gustó su predecesora o el hecho de estar producida por el mismo equipo creativo, sino por ser también la adaptación de una de las entregas más aclamadas y queridas de la saga. El resultado. Un buen arranque que, a pesar de sufrir un inicio lento y un ritmo irregular, sabe compensarnos con una espectacular recta final que lo deja todo bien preparado para la que apunta ser una segunda temporada intensa y muy emocionante a poco que cumpla con todo lo que nos han prometido. Vampiros y latigazos en la revolución francesa. Siendo un poco más concretos, la serie tiene lugar unos 300 años después de los hechos que tuvieron lugar en la original, llevándonos hasta la mismísima revolución francesa, donde un joven Richter Belmont se gana la vida eliminando vampiros y ayudando a María y Tera en sus quehaceres diarios, dos parientes muy lejanos que lo acogieron tras sufrir una gran tragedia familiar durante su niñez. Como bien podréis suponer por el marco histórico que sirve de ambientación, Nocturno adapta Castlevania, Rondo of Blood de forma muy, muy libre. Tanto que las similitudes entre serie y videojuego acaban en el año en el que tiene lugar, 1792, y en la presencia de ciertos personajes, algunos de los cuales han sido completamente cambiados para la ocasión, como es el caso de Annette, quien ha pasado de ser la novia de Richter y una damisela en apuros a una esclava afroamericana que tras conseguir escapar de su amo vampiro entrena y desarrolla poderes con los que aniquilar monstruos. Aquí hay que tener en cuenta que la trama del juego era bastante olvidable y se quedaba corta de cara a realizar una adaptación de este tipo, por lo que resulta lógico que hayan apostado por tener una mayor libertad creativa.